amortiguadores y bueno, a ustedes que están siempre en la carrera nuestra y bueno, esperemos la próxima en San Jorge. Bárbaro, porque arrancamos complicado y después fue mejorando, fuimos mejorando el auto hasta que llegamos a la final con un muy buen ritmo. El auto iba muy bien, elegimos correr con una relación larga que por ahí a lo mejor perdíamos un poquito saliendo de allá de la chicana y remontando ahí en el Curbón, pero para cuidar un poco más el motor, porque si no íbamos a llegar muchas vueltas con la otra relación y teníamos, hay que cuidar el motor. Y aparte queríamos llegar en Rafaela, que nunca podíamos llegar en Rafaela, así que bueno, hoy llegamos dentro de los 10, volvimos a sumar puntos como para estar dentro de los 10 en el campeonato, creo que es lo que queremos nosotros. Un circuito que conocés mucho, pero bueno, la suerte no lo está acompañando, a diferencia de lo que pasó este año tanto en San Jorge como en Paraná. Sí, seguro, o sea, el auto va siempre bien, hay que hacer unos pequeños retoques como siempre, no todas las pistas son iguales, pero bueno, el auto va bien y pudimos quebrar una mala racha de Rafaela con el 4000, así que bueno, una alegría muy grande, pero es todo el trabajo del auto Peña San Carlos, de Marcelo Fenoglio que nos está dando una mano también, a los chicos de Forni el tema de los amortiguadores, a Juan Gutiérrez en las cajas, así que a todos, una alegría muy grande y este séptimo puesto para ellos. Bueno, quedan dos finales en San Jorge y nuevamente aquí en Rafaela, ya prácticamente sobre el cierre de noviembre. Sí, vamos a tener que sumar en las dos carreras lo que necesitamos, seguir sumando para poder terminar dentro de los 10 en el campeonato, que es lo que queríamos, es nuestro objetivo y ojalá que lo podamos lograr. Bueno, la gente quiere saber sobre la intimidad de este grupo, porque en cámara trabajan, pero luego, ¿qué pasa cuando las cámaras no están? Sí, cuando las cámaras se apagan, no sé, o sea, quedamos hasta tarde siempre, pero no, pues se portan demasiado bien. ¿Por qué anda el auto? ¿Por el piloto? ¿Por el motor? ¿Por el chasista? Nada, anda por todo, anda por el gran conjunto de, por lo gran ser humano que son, por la gran voluntad y el trabajo que le ponen al auto, no te olvides que se está haciendo todo en el taller, lo hacen todo ellos, hacen el motor, hacen el chasis, así que doble mérito para nosotros estar dentro de los 10 en el campeonato con un auto así. Bueno, ante todo, buenas tardes, una final muy linda, un poco enredada, pero bueno, hemos terminado en una buena posición, vinimos de menor a mayor de la clasificación, en la serie tuvimos un poco complicado, una enredada, pero bueno, y largamos la final 17 y bueno, terminamos 13, así que creo que es positivo, se sumaron algunos puntitos más, como para ir tratando de achicar lo más posible el número para el año que viene, así que muy contento y bueno, a seguir trabajando para esperar la próxima carrera. Lo importante que él fuera, mantuvo su rendimiento constante durante la totalidad de las vueltas. Sí, sí, perfecto, inclusive, bueno, no me avisaban nada, pero cuando me bajé del auto, Matías, un colaborador mío, que es el que lleva los tiempos, estaban contentos los chicos porque el auto venía todas las vueltas calcadas, y bueno, eso quiere decir que el auto tiene ritmo, que el chasis va bien, el motor respondió bien, y bueno, y yo que me estoy adaptando a la exigencia que es el pavimento. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo te sentís dentro del habitáculo, a diferencia de lo que fue la primera carrera tuya de esta temporada? Y Diego, ahora uno mío como que ya viene agarrándole un poco la mano al ritmo. Antes, en las primeras carreras, cuando vos hacías un semi-trompo o te pasabas una curva, es como que perdías la concentración y te pasaban 4 o 5 autos en la misma vuelta, como que perdías el ritmo. Y ahora, no, ahora lo recuperás enseguida el ritmo porque el auto te lo permite, estamos trabajando un poco más fino, nos estamos dando cuenta, yo nunca puse a punto un auto en el pavimento, me he equivocado en otras carreras, y estas carreras vengo mejorando en eso, el auto está siendo lógico, y lo importante es que el auto llegue, no se le cae nada, y bueno, todas las carreras estamos tratando de llegar, a veces con un poco de traspié, pero bueno, en definitiva, de las 7 carreras que corrimos, paramos una, las otras 6 llegamos, y bueno, y en el ranking estamos medio en la mitad de la tabla, de los autos que hay rankeados, y es importante, aspiraciones, tratar de ver si en estas 2 carreras que faltan, terminar dentro de los 10 primeros, fuera un poco el objetivo, pero y si no se puede, bueno, tratar de seguir dando vueltas, como para encarar el 2010, con más experiencia, más ganas, y con más conocimiento de lo que refiere la categoría. ¿Qué influencia tiene el calor dentro del habitáculo? Porque hoy tenemos altas temperaturas y humedad aquí en Rafaela. Y hace calor dentro del auto, pero bueno, uno cuando viene corriendo, lo que menos piensa en eso, te puedo decir que sí, a los 5, 6, 10 minutos que te bajás del auto, te cae todo el calor de golpe, y bueno, pero hay que tomar agua enseguida, hidratarse, pero no, la exigencia es otra cosa, ¿no es cierto? Es una carrera de 18 vueltas, se va muy fuerte, y hay que estar bien, pero bueno, qué sé yo, estoy contento, contento porque el auto terminó bien, lástima el golpe nomás de la serie, que bueno, que es enderezar un poco las chapas, y esperar San Jorge con gana, y ojalá que se pueda redondear también otro buen fin de semana. Bueno, nos veremos allí entonces. Bueno, gracias Diego a vos, a tu programa, un saludo a toda la gente de Felicia, en especial a todos mis auspiciantes, a tu programa por siempre darnos un espacio, a toda la gente de Esperanza amiga que tengo, y bueno, en especial a Marcelo Butarelli, y aparte un auspiciante, un amigo, a Carnave, Alimentos del Litoral, Walter Vara, Carnave, bueno, ya lo reígen, disculpen, Seguro Metal, Long, no me quiero olvidar de Nuno, Escapes Vértigo, Percelo, Agro 70, Cezana Neumático, bueno, a toda mi familia, a mi señora esposa, al equipo Cipolá, y bueno, gracias por todo, y nos veremos en San Jorge. El balance es bueno, terminamos, va, terminamos, sí, nos llegamos, faltarán un par de vueltas, pero anduvimos bien, nos pasó de todo realmente, bueno, aprendimos algunas cosas más. ¿Qué fue lo que pasó concretamente en el auto? Ayer anduvimos bien, anduvimos muy bien, estuvimos un segundo, estuvimos clasificados 15, terminamos clasificados, y bueno, hoy en la serie rompimos el motor, cambiamos el motor para la final, bueno, por supuesto, penamos con lastre, y largamos en la última fila, y pudimos remontar algunos puestos hasta que, bueno, empezó a levantar temperaturas, se tapó un filtro, y bueno, tuvimos que parar. Para destacar todo el trabajo de los chicos que te acompañan y la familia, porque cambiaron el motor en tiempo récord. Sí, en realidad tendría que haber parado antes, pero bueno, quería darle por lo menos la satisfacción a ellos de poder girar y dar todas las vueltas que pueda para, ya que se esforzaron y llegaron, la verdad que espectacular se portaron. Pese a esto, pudiste ganar varios lugares en las primeras vueltas. Sí, en las primeras vueltas largué bien, alcancé a pasar varios autos, y bueno, después me impidió seguir adelante con la temperatura. En este año estuviste compitiendo en todos los circuitos, pero mejor que aquí en Rafaela, nunca te adaptaste en otros. La verdad que me siento cómodo y me cae, Rafaela, me cae muy bien. Tal es así que, bueno, ayer tenía un muy buen puesto, una buena clasificación, pero bueno, lo importante de lo que vamos viendo es que nos vamos acercando a los de punta y bueno, eso es buena señal. Y hay que remarcar que el trabajo en la totalidad del auto lo hacen ustedes en el taller de Nelson. Sí, sí, lo hacemos todo íntegro nosotros, ya sea lo que es motor o chasis, ¿cierto? Así que bueno, dejame que le agradezca a todos los chicos que trabajaron, la verdad, espectacular, cambiaron el motor en tiempo récord, se portaron 10 puntos. Y se van notando en todos los pilotos de nuestra zona, como Bruno Paveglio, como Nancho Breville y también Perazzi, que carrera tras carrera van sumando puestos y van descontando segundos con los líderes. No, seguro, esto, bueno, los tres sabíamos que cuando arrancábamos acá, bueno, íbamos a un año, iba a ser para, por lo menos un año como para tomar un poco de experiencia, que hay mucha competitividad, lo dije muchas veces eso. Bueno, lo importante es tratar de sumar todas las vueltas que se pueda y bueno, y lo mejor más adelante posible. Bueno, quedan dos finales, ¿eh? ¿Con qué expectativa vas a ir tanto a San Jorge como volver aquí a Rafaela? La verdad que las expectativas son las mejores, porque cuando uno ve que realmente se trabaja y se va para adelante, a uno le dan ganas y bueno, y lo compromete a uno cada vez trabajar más. Y ahora es el turno de trasladarnos a la localidad de San Jerónimo Norte, porque en Autódromo Parque Comunal se llevó a cabo una nueva fecha del turismo del litoral santafesino, esta categoría que tiene nuestra región, que nuclea a más de 45 autos en cada una de las categorías. A partir de este momento, para todos ustedes, la cobertura especial de esta nueva instancia de la ex categoría troncos.